Por supuesto, estamos en celebración de la Semana Santa, de hecho hoy es miércoles santo. Un equipo de Noticiero Univisión viajó hasta Israel para recorrer los mismos caminos por los que estuvo Jesucristo hace más de 2.000 años. Luis Mejid nos lleva hasta algunos de los lugares bíblicos llenos de historia y de tradición. La Biblia dice que en Jerusalén murió y resucitó Jesús. Esta es Tierra Santa, pero no sólo para los cristianos. Aquí, como en ninguna otra parte del planeta, se cruzan tres de las religiones más importantes del mundo. Es sagrada para los judíos que veneran el último muro que queda en pie del milenario templo destruido. Y para los musulmanes, que creen que desde aquí ascendió al cielo el profeta Mahoma. El padre Artemio Vítores ha pasado más de 40 años de su vida en Jerusalén. Jerusalén es el alma, por eso la palabra madre, que es una palabra bíblica, Jerusalén es nuestra madre. Durante los últimos 10 días, hemos estado siguiendo los pasos que dio Jesús de Nazaret hace más de 2.000 años aquí en Tierra Santa. Quisimos explorar cómo dos milenios de historia cambiaron los lugares que el mundo conoce a través de la Biblia. Visitamos Belén, donde nació Jesús, y fuimos detrás de los muros de la Iglesia de la Natividad para entender la política que la gobierna. Fuimos al río Jordán, donde diariamente se celebran nuevos bautismos en las mismas aguas donde Jesús recibió el suyo. Y conocimos a algunos de los peregrinos que llegaron hasta allí. Siempre oyes desde pequeño que este es el lugar donde uno se debe bautizar y tener la oportunidad de viajar y de llegar a este lugar y conectar, es algo espiritual. Mucho puede haber cambiado, pero como los pescadores del mar de Galilea, para millones el poder espiritual de la Tierra Santa permanece intacto a través de los milenios. En Tiberiades, Israel, Luis Mejid, Univisión. Son imágenes realmente interesantes, así que lo queremos invitar a lo siguiente. Usted podrá ver detalles del recorrido por la tierra de Jesús de Nazaret. Este Viernes Santo es un programa especial del Noticiero Univisión. Le hemos llamado de Tierra Santa a la Santa Sede y lo podrá ver este viernes, es a las 7 de la noche, o las 6 si viven en el centro de los Estados Unidos. Y gracias, Ivano, Luis Mejid.